Cinco palos, una locura. Choreo e ineficiencia. Margarita, gracias por venir de nuevo. Gracias por la invitación. Bueno, en realidad esto refleja, digamos, es la cara clarísima de qué significa la corrupción saliendo de lo que algunos plantean como una explicación meramente moral y bueno, esto es lo que está a la vista y demuestra los daños, los costos sociales y humanos que la corrupción tiene o son las rutas sin hacer y por supuesto las vidas que quedan en el camino, ¿no? Ahora, yo quiero volver un poco a tu pregunta de hace un momento, ¿qué pasa con la señora de Kirchner que hace campaña sin hacer campaña y que no aparece? A mí las noticias de los últimos días me han parecido realmente increíbles cuando su acto de campaña de fin de semana toma el té con la pasta frola y cinco chicas en su departamento, ¿no? Qué curioso, cosa que no lo vi en ningún lado, ¿no? Pero yo te digo, la verdad es que lo que me pregunto frente a esa situación, algo tenía que ver con lo que vos decías. Bueno, siento que no tenemos conciencia como ciudadanos de lo que eso significa, porque cada voto que la señora de Kirchner saque el domingo que viene es un voto negociado por libertad o impunidad, ¿eh? No hay que confundirse. ¿Cómo, cómo, cómo? Es que en realidad ellos dejaron de ser un proyecto político para ser un proyecto judicial, donde lo que más les interesa es saber que no va a ir presa en realidad. ¿Vos pensás que le interesa mucho a ella la cantidad de diputados que meta ella misma llegar al Senado? No, lo cierto es que tienen la necesidad de buscar impunidad. El Senado aparece como una casa bastante confortable, digamos, porque se han bancado a Menem ahí durante todos estos años teniendo condena. Una especie de guarida, ¿no? Claro, y sabemos que tenemos también una justicia demasiado permeable al poder, lo hemos visto en estos días, la impunidad del poder, y cuando hablamos de poder hablamos de poder político, de poder económico, hay una justicia demasiado permeable al poder. Entonces, ¿cómo crees vos que recibe esa justicia la cantidad de votos de la señora de Kirchner? ¿Van a ser o no votos que van a quedar a disposición de ser negociados libertad o impunidad? Ahora, la otra pregunta, ¿por qué ella no hace campaña? Porque el gobierno hace campaña por ella. ¿Cómo? El gobierno hace campaña. ¿Qué necesidad tiene ella de hacer un acto de campaña cuando el gobierno le está dejando todo servida? La subieron a un escenario, decidieron subirla a un escenario cuando la mujer estaba para la autopsia. El cristinismo se fue del gobierno tan pero tan mal, y las maniobras de resucitación se las hizo Macri en realidad, ¿no? Para la autopsia política, sí, ¿no? Por supuesto, sí, sí, pero es que en realidad era un gobierno que se fue muy mal. No podían asomar la nariz en realidad, estaban en el horno como movimiento político, el cristinismo que era el que dejaba el gobierno. Macri decide subirla al escenario, inflarla como la han inflado, y a esto agregarle los errores del propio gobierno. Mira, algo que tiene que ver en general con lo que viene pasando con este gobierno. Bueno, hicieron una gran apuesta excesiva, a mi juicio, en las inversiones. Demasiado las inversiones extranjeras, y cuando yo visito las PYME acá me dicen, y bueno, nosotros queremos algunas facilidades para hacer inversión nacional. Vino la presidenta de Alemania y les dijo, Alemania tiene mucho interés en invertir en la Argentina, pero necesitamos que primero crean e inviertan los argentinos. Esta semana se conoció la declaración jurada del ministro de Economía. Tiene todo su patrimonio, 80 millones de pesos, en sociedades en el exterior. Una contradicción, ¿no? Enorme. Simbólica. Ese es un ministro que no puede estar un minuto más en su cargo. ¿Ah, sí? Pero, ¿cómo pretenden que vengan inversiones a la Argentina cuando el ministro de Economía no confía en el país? A eso agreguemos que tampoco es que tiene sus inversiones en departamentos, en emprendimientos inmobiliarios, me refiero a que se puedan ver. Sociedades que ni siquiera sabemos qué hacen, de qué se ocupan. Y todos conocemos perfectamente que el día que alguien lleva su plata, una offshore en el exterior, como mínimo es para no pagar impuestos. Entonces, la verdad, acá si no recuperamos, algo que planteamos durante el cristinismo siempre, y yo lo sigo planteando ahora, si nosotros no recuperamos ejemplaridad de la política, es imposible. Y lo otro es que al inversor lo que le interesa es tener un país previsible, y no lo vamos a hacer. A mí me alarma mucho que el presidente no tenga claro que ahora no se elige gobierno, no está en riesgo el gobierno de Macri. No está en riesgo. No, claro que no. Pero él tiene que saber con quiénes, después de la elección, va a tener que dialogar y consensuar. Los países que avanzan son los que crean consensos y no grietas. Y este gobierno profundizó la grieta que construyeron los anteriores. Ahora quiero volver con vos. Pero, Gustavo, este libro tiene mucho que ver con la grieta porque desde que salió te están, con todo respeto, te están puteando por izquierda y por derecha. Vos me parece que conseguiste pasar por encima de la grieta. Estamos acostumbrados. Pero antes de hablar, un minutito del libro, que yo creo que tiene que ver con lo que está pasando en Venezuela. Hugo Maquiavelli, en cuanto tengas información nueva, por favor nos decís qué es lo que está pasando en Caracas, Venezuela y en algunas otras ciudades. ¿Te explicas por qué Cristina está ganando las elecciones? Porque yo insisto, según mi información, hoy Cristina gana las elecciones por un poquito, pero las está ganando. Bueno, básicamente Cristina arranca con un núcleo duro muy fuerte y se ha logrado instalar la idea de que las elecciones son las elecciones en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es? No, las elecciones son nacionales, digamos. No, bueno, eso es lo que dice el gobierno. No, 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 lo que dice el gobierno no. Eso es de hecho. Hay elecciones en todo el país. Pero el símbolo de la discusión por el poder está ahí. Bueno, han logrado instalarlo en tu discurso también, que en la provincia de Buenos Aires es la elección nacional. Puede ganar, puede perder, pero ella arranca con un piso extraordinariamente alto, construido por 12 años en el poder, construido también por una marginalización muy fuerte del sector. Digo, los sectores más fuertes, el lugar más fuerte que tiene Cristina para solventarse en votos son los lugares más atrasados, con peores condiciones, con peores condiciones de seguridad, de educación, no hay cloacas, no hay llegada de asistencia médica. Lo peor que le ha pasado al conurbano es el lugar que más sostiene a Cristina y ha sido construido a lo largo de muchos años con todo el poder y usando el Estado a favor del partido gobernante. En claro, todos los smartphones en 18 cuotas sin interés. Una cosa que no debería ser. ¿Venezuela es una dictadura y Cristina de alguna manera apoya esa dictadura? ¿O lo que representa a Cristina? Bueno, por supuesto que es una dictadura, que no se respeta la división de poderes, que no se respeta la oposición y la libertad de prensa, que se castiga con la muerte a muchos de los opositores, a la gente que protesta. Y Cristina, bueno, ha honrado a Maduro, a Chávez antes, porque esto comienza con Chávez, esto no nace con Maduro, nace con Chávez. Y el kirchnerismo ha sido adherente del chavismo muy explícitamente. No hace falta hacer una gran arqueología para saber que eso es así. Enseguida voy a estar hablando con Mario Pergonini. La campaña, lo que le dijo al presidente, prepárate Mario, ¿eh? Y no me vas a dejar de contestar. ¿Vos votás en la ciudad, Mario? Acá en Buenos Aires, ¿eh? Sí. ¿Me vas a decir a quién vas a votar? No me contestes ahora. No me contestes ahora. Y si votaras en la provincia, ¿a quién vas a votar? No me contestes ahora. Pues si no voto en la provincia, ¿por qué tengo...? Por las dudas. Hay que preguntar. Información de último momento en Venezuela. ¿Qué está pasando, Hugo Maquiavelli? Bueno, se llamó Operación David, un asalto al Batallón 41. Juan Carlos Caubaripano Scott es el líder que antes perteneció a las fuerzas militares de Maduro, generó una rebelión y, bueno, se llama una rebelión cívico-militar. Pero reitero, hay dos muertos, hay diez detenidos. Maduro dice que es un ataque a la democracia. Del otro lado dice que hay que recuperar un Estado, bueno, que obviamente es de tiranía por lo de Maduro. Lo cierto es que hay dos muertos más y van 127, Luis, hasta el momento. Bueno, a propósito de esto, Javier, acercate un segundito. Hay una situación con Milagro Sala. El país está conmocionado. Ni te hablo de Jujuy. Nosotros hemos descubierto que Milagro Sala, hoy presa, tiene una especie de franquicia. No era solamente en Jujuy. Tiene y tenía sucursales. En este caso, ¿en dónde, Javier? En un pueblito muy pequeño de la provincia de Chaco que se llama Capitán Solari, 3.500 habitantes. Lo mismo que hizo en la provincia de Jujuy, donde debería haber hecho alrededor de 8.500 viviendas por las que le pagó el Estado. Pagó el Estado Nacional y faltan 2.300. Bueno, en Capitán Solari debía haber hecho 20. Fíjate en el estado en que están. Estamos en Capitán Solari. Esto es la provincia de Chaco, a 100 kilómetros de su capital, Resistencia. Este es un barrio de 20 viviendas aproximadamente que la Tupac Amaru debería haber terminado hace varios años. Te vamos a mostrar en qué estado se encuentran hoy, en junio de 2017. Ahí está. Sí, no, no. Mirá lo que es. Es un desastre. Mirá lo que es todo completamente abandonado. Completamente abandonado. Mirá lo que encontrás ahora, chanchos. ¿Por qué hacer estas 20 viviendas en un terreno así? Mirá lo que es. Está totalmente inundado esto. No hubo ningún alteo, ningún nada. Así no. ¿Nada? Nada, nada. O sea, si acá hubiese gente viviendo, esta gente estaría, no te digo bajo el agua, pero estaría con varios centímetros de agua en su casa. Por acá, por acá. Mirá, mirá, mirá. Sí, sí. Te clava. Vos te fijás, ¿no? Sí, 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 más o menos. Acá se hizo un pozo negro para... ¿Para la cloaca? Si observamos por el agujerito, acá podemos ver el agua, ¿dónde está? Está ahí nomás. Está acá, mirá. Exactamente. Está acá. Está rebalsando todo. ¿Y vos fijáte lo que es el terreno? Sí, sí. ¿La calle? La calle, cómo está la calle. ¿Qué es la calle? Como, claro, para que te entre la ambulancia, la policía. Fijáte lo que es la construcción. La colocación de los ladrillos, todo torcido. Todo torcido, un desastre. Fijáte lo que es por dentro esto. ¿Qué es lo que es? Y son grandes, se las ve grandes las casas. Sí, se las ve. Acá podemos observar que no tienen la compactación de suelo, nada, cómo se están rajando las paredes. ¿Qué es lo que pasó con las viviendas de la Topaca Margo? Primero que eso no pasa por mí, que será un convenio entre el Instituto de Vivienda de la Provincia y las cooperativas de la Topaca Marú. Lo único que nosotros hicimos desde el Consejo Municipal seguimos el terreno para que ellos se hicieran bien. En ese momento también nosotros desconocíamos la relación política que tenía la asociación de la Topaca Marú con el gobierno nacional. ¿Ves una situación así? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Es indignante que persona inesperanza utilicen a la gente más necesitada para este fin. Porque detrás de cada casa de esta hay una ilusión. Bueno, horas y horas de video pasamos de cosas como esta. No solamente en Jujuy, también en el Chaco. Margarita Stolice me hablaba de su denuncia en Mendoza. O sea, Milagro Sala, tenía una sucursal de casas que no entregaba y de dinero que recibía. Dinero muchas veces que se cobra en negro. Sí, así es. En Mendoza había una sucursal, digamos, con una familia que lo manejaba, una mujer, una práctica, pero muy, muy igual a la de Jujuy en realidad. Pero yo me quedo con esta última frase que escuchábamos recién. Atrás de cada una de estas casas había una ilusión. Porque la corrupción también se llevó los sueños de muchísima gente. Recordarás el caso de los sueños compartidos de las Madres de Plaza de Mayo. Las viviendas esas, las de la Tupac, iban a la gente más pobre. Son viviendas sociales para los sectores más pobres que menos tienen. Entonces han roto ilusiones de muchísima gente. ¿Hay corrupción en el gobierno de Macri? Te lo pregunto porque hace poco, no recuerdo cuánto, hiciste una denuncia vinculada con las autopistas que antes eran de la familia de Macri. Sí, yo lo que he planteado siempre es que cualquier gobierno que viniera después del kirchnerismo debió haber extremado la prolijidad respecto del manejo de la confusión de los negocios privados y las decisiones públicas o políticas. Y no lo han hecho, no tienen ese extremo de cuidado. Lo que pasó con el tema autopistas del Sol es que la familia Macri debió haber vendido sus acciones cuando entran al gobierno y las acciones valían 30 pesos. Después de un año y medio, con las decisiones del gobierno de Mauricio Macri, las decisiones me refiero que son aumentar los peajes, las acciones autopistas del Sol se fueron a un 400% más y las venden ahora. Entonces el problema es ese, es el manejo. Lo mismo había pasado con el correo, lo mismo pasó con la venta de la aerolínea, de los aviones, de la línea de Maquer. Entonces es muy complicado porque venimos de muchos años de negocios de la familia muy mezclados con el manejo de los recursos del Estado. Y este gobierno tiene que despejar totalmente ese tipo de conflictos. Yo lo que pedí es que la justicia investigue si se trata o no de un delito. No lo he anticipado. Ahora te voy a pedir dentro de segundos que le pidas a la gente el voto si es que tenés ganas y mirando la cámara, ¿no? Sí, claro. Yo supongo que es algo que deben hacer todos los candidatos, sobre todo los que aparecen. Te voy a hacer una pregunta impertinente, Gustavo Norigón. A ver... ¿Vos sos periodista? Sí. Los periodistas generalmente que están mingulados con la política no dicen a quién votas. Sí. ¿Vos a quién vas a votar? Acá voto en Capital y voto a Cambiemos. ¿Y si votaras en la provincia de Buenos Aires? No, votaría a la gobernadora Vidal. A Bullrich, que no me parece un gran candidato, pero me parece que trataría de apoyar la gestión de la gobernadora Vidal. ¿Por qué? Porque me parece que es un intríngulis muy particular en la provincia de Buenos Aires. El cambio entre lo que venía haciendo la provincia y lo que intenta hacer la gobernadora es muy dramático. Sé que la alternativa de Margarita es honesta y transparente, pero me parece que en una circunstancia así me parece mejor respaldar al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gracias y felicitaciones por el libro. Lo recomiendo fervientemente. Diccionario crítico de los años 70. Todo lo que se dijo y lo que no se dijo de la época más violenta de la historia de la Argentina. Gracias, Gustavo. Gracias a vos. Margarita, el voto. Primero que nada, decir que no se elige gobierno, se elige oposición. Nosotros hemos dado muestra más de una vez en relación a lo que decía Gustavo, que somos una oposición que tiene voluntad de cooperar. Hemos acompañado a la gobernadora Vidal cada vez que nos pidió que sancionáramos alguna de las leyes que ella necesitaba para su gobierno. Y nosotros estamos convencidos que no es bueno para la Argentina que la señora de Kirchner sea la alternativa con la que Macri tenga que sentarse a conversar, a dialogar y a consensuar. Nosotros somos esa alternativa. Pero tenemos algún otro valor mucho más importante. El mayor déficit de este gobierno, los mayores errores, fueron en materia económica. Ellos confundieron y en realidad no han dado respuesta a los problemas de la economía de bolsillo, los problemas que la gente tiene en su vida cotidiana, el pago de las facturas, de luz, de gas, de los alimentos, de los medicamentos, del transporte. Nosotros tenemos el mejor equipo económico que lidera Roberto Labaña y venimos proponiendo desde hace tiempo que la prioridad de la agenda política deben ser los temas esos que afectan hoy la economía del bolsillo de cada argentino. Gracias, Margarita. Gracias por la invitación. Que lo digo a vos y se lo digo a todos los candidatos. Que les vaya bien dentro de lo que se puede. Muchas gracias. A la que no le puedo desear suertes a Cristina porque ya le pedí varias veces que viniera a este programa, no creo que venga.